Traigo el testamento y un rosario. Daniel Bisoño sufre fuerte accidente. Le provocó heridas en los brazos y en una de sus piernas. El querido conductor se robó todos los reflectores de la farándula tras confesar en plena transmisión del programa Ventaneando que tuvo un fuerte accidente que puso en riesgo su salud, lo que provocó la preocupación de sus compañeros. En el show en vivo, Patti Chapoy, Pedro Sola y Lineth Puente se mostraron inquietos luego de haber llegado tan tarde a Bisoño, por lo que para evitar rumores, el conductor confesó el verdadero motivo de su retraso. Frente a las cámaras, el muñeco confesó que sufrió una caída mientras ingresaba a las instalaciones de TV Azteca y que el accidente le provocó algunas heridas en los brazos y en una de sus piernas, mismas que no dudó en mostrar. Traigo el testamento y un rosario, dijo Daniel Bisoño bromeando, luego de que Patti Chapoy revelara que el conductor venía del hospital de hacerse unas pruebas de la dura enfermedad que enfrentó. Reconoció que ella le pidió quedarse en casa, pero su compañero no le hizo caso. De por sí me ven como una aparición, dijo Daniel, asegurando que se encuentra bien y que ya no quiere ir al médico, pues en los últimos meses ha hecho constantes visitas para conocer la evolución de su estado de salud.